Música Que por cierto, cabía en la tabla abuelo, cabía en la tabla y ese agua estaba muela Me da a mí que alguien ha hecho demasiado ejercicio y está teniendo una hipoglucemia Anda vamos, que te suba el azúcar Subí en ascenso para subir el azúcar Y te digo yo que estaba en el 2 de cap En la estilita de la tabla, mojándose los pies Anda ya, hombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video